Este 8 de enero, Elson Becerra cumple 15 años de ser asesinado, luego de que en el 2006, en un bar de Cartagena, ligado en La Boquilla, a las 8 y 30 de la noche aproximadamente, el jugador se encontraba con un amigo llamado Alexander Ríos, que en el parecer tenía problemas con los hermanos Lambis Vargas. Las versiones dicen que el atentado iba para Ríos, pero con él también cayó el futbolista. Elson Becerra jugó en Junior y Tolima, y fue precisamente con los pijados con quien se destacó. El habilidoso delantero estuvo en la nómina de la selección Colombia, que ganó la Copa América en 2001 y que disputó la Copa Confederaciones en 2003. Al momento de su muerte tenía tan solo 27 años y jugaba en el Al Yacira de Emiratos Árabes Unidos. Pero años atrás, antes de que Becerra llegara a tierras asiáticas y estaba en la cuspe de su carrera, siendo uno de los mejores delanteros del Tolima y del rentado colombiano, en esa misma Ibagué recibía a un tal Freddy Guarín. Y es que antes de que los flashes llegaran al nacido en Puerto Boyacá, tuvo una vida compleja en medio de la muerte de su hermana y las necesidades económicas. En este último aspecto hubo una relación de solidaridad entre el consagrado goleador cartagenero y el pelado boyacense, que para la época tenía 11 años. El exjugador del Huila, Envigado, Boca Juniors, San Yené, Oporto, Inter de Milán, Shanghai Chengua, Vasco da Gama, Selección Colombia y ahora Millonarios, en sus primeros años de formación futbolística, la familia Guarín no tenía recursos. Freddy muchas veces no tenía ni para los guayos. Por eso jugadores profesionales como Elson Becerra se los regalaban, así le quedaran grandes. Pero con ellos marcó más de 30 goles con el Cooperamos de Tolima entre los años 1999 y 2001. El tiempo pasó y cuando por primera vez Freddy Alejandro iba a jugar para un equipo del exterior, uno de los más grandes de América, el mismísimo Boca Juniors, club donde Mauricio Chicho Serna, Jorge Bermúdez, Oscar Córdoba, John Jairo Trelles, Luis Amaranto Perea y Fabián Vargas habían dejado huella en ese momento. Además, sus derechos valían 5 millones de dólares. En los días previos de su debut en Cartagena, se apagaba hábilmente la vida de aquel que le regaló varios botines para que siguiera su carrera. Freddy luego de 15 años vuelve al fútbol colombiano, los mismos 15 años de la desaparición de Elson. Si quieres recibir más historias como esta, activa la campanita de las notificaciones, donde además tendrás más información del fútbol en Colombia y el actuar de los nuestros en el mundo, así como datos interesantes del deporte más lindo del planeta. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!